2020 será recordado como uno de los peores años de la historia reciente. La situación extraordinaria. Le ha hecho una arañaza al coche. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha generado un gran impacto en la economía. Esa es la situación. Las llaves. Después del año que hemos tenido, te deseamos que el año que viene todos los problemas tengan fácil solución. Grupo Mutua Madrileña. Cuando juegas.